Igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible, podría llamarse de la dimensión de la imaginación una dimensión desconocida en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias, como lo que ahora vamos a ver, que no es posible, todo es posible en el reinado de la mente, todo es posible en la dimensión de Tony Hacker. Los falsos profetas de la modernidad El destino o determinismo con el que pretenden engatusarnos, pues los enemigos de Trump, es decir, la élite, no ha podido llevarlo ante los jueces. Por todo lo anterior, la carátula de The Economist del 27 de junio de 2020, más bien parece un despliegue enigmático del tarot, en el que los arcanos mayores son sustituidos por íconos ilustrativos de nuestro día a día, cuya interpretación viene desplegada en un artículo interior. La próxima catástrofe y cómo sobrevivir a ella La verdad, certeza, mentira, con qué elementos reales de raciocinio y falacias tendría que enfrentarse consigo mismo y los demás. De estos son los elementos simbólicos de la catástrofe según The Economist. Si una masa critica de personas creen que la revista The Economist puede predecir el futuro y que lo que dice se cumplirá, estaremos aportando nuestra energía fina, para que esas falsas predicciones se hagan realidad. No les des de comer a estos falsos profetas del engaño. Sin nada más que agregar, me despido desde Caseros, Argentina. Chao. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Traéis venenosos que fumigan nuestros cielos. Quien no quiera verlos porque está jodidamente ciego. Satanás es el pastor, nosotros los borregos. Epidemias y antibióticos nos quieren jodernos. Utilizan a la población como experimento. Desde el ministerio, veneno para enfermos. Todas estas mierdas nos ocultan los gobiernos. Porque son el mismo hijo de puta en todos los terrenos. No a las religiones, sociedades o partidos. Son todos el mismo. Todos te han mentido. Objetivo dividirnos. Crean confusión. Como la educación y los medios televisivos. Los trece linajes de sangre azul desde tiempos paraónicos. Control al mundo por orden real del Espíritu Santo. Nos siguen maltratando a través del inframundo. La cámara judía, su portal dimensional. Nos oculta la energía en formato universal. La auténtica verdad no es una exageración. No es la realidad si supera la ficción. Todo tiene un porqué, porque nada es casual. Hollywood siente y manipula la verdad a través del inconsciente. La iglesia lo hace igual. Utilita las imágenes, publicidad subliminal. Abunden a la gente de la realidad presente. Manipulan a las bases para controlar su mente. Ellos tienten, todos mienten. No sabes mentir. Cuando el pájaro cantó asesinado como a Kennedy. Bohemian Club, Vítenme. Esculan vos. La Rosa Cruz. Masonería es sionista. Preparando tu ataúd. La iluminada corrupción. Busca una solución. Envenenar el alimento y reducir la población. Es una empresa bilenaria. Comor de mundial. Illuminati. La crucifixión de la verdad. Atentados y filtrados. Estados organizados. Gubernamentales. Controlados por los putos bancos. El dinero suizo de templarios vaticanos. Por quemar inquisitor del nuevo mundo desde España. Napoleón, otro cabrón. Asesino y mazón. La familia. Ushlito, cuasito, no lento. Nunca dudes. Tengo un grupo muy pequeño de personas. Pueden cambiar el mundo en unas horas. De hecho, es la única cosa que lo ha hecho. Vete preparando el nicho. Lucha contra ellos. Papaleo, diez hijos. Qué rentable ha sido. Para nosotros, por siglos, la fábula de Cristo. Nos cagamos en el Padre. Hoy, espíritu listo. Alaba, humo, a Buda. Mata, chupar, anticristo. Quieren implantar un microchip en nuestros cuerpos. Provocando una epidemia. Ya dirán, son anticuerpos. Mentiras, mentiras. Son todo mentiras. Lo único que quieren es sangrarte las heridas. Todo es una falsa. La enfermedad del SIDA es falsa. Enseñada para exterminar la vida. Mayores embusteros son los medios. Ellos manipulan la verdad para el lavado de cerebro. Los sellos manejan las mentes a través del inconsciente. Son los que te mienten siempre. Lava el ojo a la serpiente. No podrán lavar sus dientes. El tenero está latente. En cuidado, no te entiendes. Son retirianos el tiempo. ¡Felaine! Pero después El tenero está altamente totalmente. El tenero está latente. Gracias por ver el video.